Con los monos, con los monos, baila, su pala, me festurro, nosotras se van a saberengue, los de iguales, macho Se cocina al calcón, con un kilo de corazón, dos de voz y de acción, de poco de sazón, amor y rebelión Se cocina al calcón, con un kilo de corazón, dos de voz y de acción, de poco de sazón, amor y rebelión Vamos pa'lante, vamos pa'lante, vamos pa'lante, vamos pa'lante, vamos pa'lante Vamos pa'lante, todos gozando al ritmo de este mambo, vayan cachando que es uno este bando Peleando, vamos peleando, las necesidades ya nos están cansando, viviendo siempre a la juzga Ya metamos a patabelar, estamos víos de sonbillo, mamá pa' nosotros y nunca mínimo pa' su bolsillo Vamos pa'lante, vamos pa'lante, vamos pa'lante, con toda mi gente Vamos pa'lante, vamos pa'lante, ya estamos víos, vamos pa'lante, son para mis sonidos Vamos pa'lante, vamos pa'lante, mi guacho Vamos pa'lante, vamos pa'lante, vamos pa'lante, vamos pa'lante Esta vaina no te deja caña, lo que pasa es que te metes de gana Bueno, aunque es tanto si total, hasta Neruda fue ilegal Juro corazón, metamos y no SERA, me lo mataron Te depeto contra lavolución, es la canción de la población Desde la Francia, paro de conciencia, pa' toda la espera Donde llegan en hacha con arrogancia contra la guerra Solo queda dejar la cola, única forma que no te mola No ocultan el corte de cola, ahora guacho es nuestra hora Es nuestra hora Se cocina al carbón, con un kilo de corazón No debo sin acción, de poco de sazón, amor y rebelión Se cocina al carbón, con un kilo de corazón No debo sin acción, de poco de sazón, amor y rebelión Vamos pa'lante, vamos pa'lante Vamos pa'lante, vamos pa'lante No a mi gente, nunca más pa'lante Vamos pa'lante, estamos ríos Vamos pa'lante Vamos pa'lante